Bienvenidos a maquinariajr.tv Feliz año Aquí estamos de nuevo Por favor visiten los sitios que tenemos abajo Tomen ventaja de los descuentos de los mil dólares que estamos ofreciendo Y muy buenas promesiones Y también estén al tanto Aquí está el aviso de las próximas grabaciones De lo que está por salir Le vamos a estar notificando por sus correos Estamos a sus órdenes Así es, estamos empezando el año Y a echarle ganas para salir adelante de nuestros proyectos Maquinariajr, mejores equipos Mejores precios